Un video muestra el choque entre dos helicópteros. Diez personas murieron este martes 9 después del choque de dos helicópteros en la provincia de La Rioja, Argentina. Ocho de las víctimas eran de nacionalidad francesa y formaban parte de la producción del programa de televisión de Lope. Las dos restantes eran los pilotos argentinos de las aeronaves. Entre los muertos se encontraban tres deportistas de alto nivel de Francia, lo cual ha conmocionado a la sociedad de ese país. Gracias por ver el video.